Bueno, por lo que tengo entendido, como sabemos todos, Paraguay es un equipo que tiene fútbol de salón, lo tiene bastante desarrollado, así que creemos que va a ser un partido bastante importante, así como lo va a ser del otro grupo, Brasil-Colombia, por ejemplo, sabemos que son potencias de futsal, entonces yo creo que van a ser partidos bastante interesantes para que los vayan a ver. Y respecto de las otras selecciones, como les sabría decir, con mucha determinación no conozco mucho a la jugadora, pero bueno, tiene sus cosas, tiene sus complicaciones, y lo importante es que vayamos paso por paso, claro. Daniela, ¿cuál es el objetivo que hablaron ustedes con Jaime, con las demás jugadoras respecto a esta selección? Una selección que, dentro de todos, hay varios jugadores que se están interando recién a la selección, es decir, se van a ir conociendo y desarrollando la idea del cuerpo técnico durante la competencia prácticamente, ¿no? Y la mayoría de las que estamos somos las mismas, que ya venimos, concentración, que ya hemos ido, digamos, nos hemos visto varias veces, fuimos a Paraná, después fuimos a Rosario, nos volvimos a encontrar en Misiones el año pasado, y bueno, después tuvimos la suerte de jugar varios amistosos que se nos dieron con Brasil, así que la verdad que la mayoría de nosotras ya nos conocemos, hemos mejorado un montón todo lo que es el sistema de juego, por supuesto que las expectativas que tenemos son las más altas, las que todos queremos, pero bueno, es como te comentaba recién, o sea, vamos paso por paso, esta semanita que viene trataremos de ajustar algunas cosas en cuanto al juego, seguramente, conforme a lo que nos digan los profes también, pero bueno, como todos, yo creo que el sueño de poder llegar a lo máximo está intacto. Bueno, fin de semana viajando para Misiones, conocés Misiones, ya viniste en la gira, no, no estuviste en la gira por Brasil y por acá, ¿no? Fui para, sí, se hicieron dos, o sea, viajamos el año pasado a Misiones, y ahí cruzamos, digamos, para Brasil para jugar, y después hicieron la gira, que esa, yo por temas laborales no pude estar, esa fue la que hicieron, digamos, en los distintos estadios, en eso sí no pude estar, pero sí en una de las concentraciones, bueno, fuimos a las cataratas, paseamos un poquito, algo conocés, algo conocés. Bueno, y en el trabajo, ¿en dónde trabajás? ¿Es compatible con la práctica de la selección? ¿No hay problemas? ¿Te cuestionan un poquito cómo es? Porque no es profesional, esto es muy amateur, es hacer lo que a uno le gusta, y muchas veces hay que poner en la balanza muchas cosas, ¿no? ¿Cómo te arreglas con eso? Sí, sí, por supuesto, y me pasó que el año pasado tuve muchos viajes, la verdad, o sea, viajamos a la concentración cuando estaba la preselección, sin que todavía estuviese definida, digamos, la seleccionada, bueno, tuvimos que viajar a Paraná una semana, después viajamos a otra concentración, a Rosario, después viajamos a Misiones, y de ahí nos cruzamos a Brasil, aparte, nosotras competimos con nuestros clubes, nosotras en Cementista somos campeonas argentinas hace tres años, entonces también viajé a Paraná a principio de año, y bueno, imagínate que me tenía que pedir una semana más para ir a la gira de Brasil, y bueno, me han hecho el aguante, me han ayudado, pero bueno, no sé, trabajaba dos semanas, viajaba, trabajaba dos semanas, viajaba, entonces bueno, uno siempre trata de hacer todo lo posible para estar, yo trabajo para una empresa, en la parte administrativa, entonces bueno, si yo no estoy, no ingresa nada a la empresa, no ingresan los pagos, nada.